Reciclo normalmente regular, con los platos cuando me acuerdo y cuando no me acuerdo lo dejo en el lado, que tampoco es que le désemosa cuenta de esto, la verdad. Un casarrito de recogida por cada bloque de vivienda, no estaría mal. Sobre todo para estudiar y eso intento los apuntes que sean un poquito más ecológicos. Cientia, mira cómo está esto. Está todo lleno de basura. Mira, ahí está el papel. La gente ni recicla. Anótatelo. Desde luego la gente. Mira todas las papeleras que hay y mira cómo dejáis esto. Mira, ahí te traes de zumo, paquetes de patatas. Lo voy a anotar también. Bueno, vamos a ver cómo está esta clase. Uy, mira, y la pila no está en su contenido correspondiente tampoco. Bueno, pues vamos a ver ahora lo que hacemos después de todo esto como visto. Yo creo que el primer objetivo tendría que ser la limpieza, porque el patio está fatal. Y las clases y los pasillos también. Yo creo que otro objetivo fundamental sería el reciclaje. Porque mira cómo está todo ahí por el medio, nada, los contenedores. Ni los zumos, ni los paquetes de patatas, ni las filas. Y concienciación, porque los alumnos muy concienciados no están. ¿Cómo están? Apúntatelo. Primer objetivo, limpieza. Chicos, primer objetivo conseguido. Bien. Segundo objetivo. Reciclaje. ¿Este no está mal? ¿Este era chulo? No sé aquí. Hola, buenos días. ¿Tenéis por aquí cartuchos de tinta que estamos reciclando y esto? Ah, muy bien. Creo que sí que tenemos una caja por aquí de cartuchos de esta olla. Vamos a ver. Mira, aquí tenéis unos cuantos, ¿vale? Muy bien, gracias. Venga, hasta luego. Buenas. ¿Habéis traído las pilas que habíamos pedido? Sí. Gracias. Una pila como esta contamina 175.000 litros de agua. Ya traes las pilas, ¿no? Pues segundo objetivo conseguido. Tercer objetivo, concienciación. Desde el departamento de dibujo hemos colaborado elaborando estos murales para concienciar a los alumnos de la importancia de la limpieza y el reciclaje. Tercer objetivo superado. ¡Conseguido!